El exalcalde de Tampico Alto, Salvador Mellado Villalobos, se mostró inconforme por las declaraciones de la presidenta del PRI en el estado de Veracruz, Elizabeth Morales del Ángel, quien dio a conocer que la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 01 de Pánuco será para el Partido Verde. Manifestó que las decisiones tomadas al interior de las cúpulas de los partidos han causado molestias entre la militancia. Indicó que existe una gran inconformidad entre los priistas, ya que esto en nada favorece a la unidad, por lo que están indignados, ya que no tendrán oportunidad de elegir a su candidato. Esto pues viene a dividir al partido y realmente es algo que no abona en nada a que los priistas tengan oportunidades, como se dice en el partido, a que es de un partido democrático, pues realmente no hay democracia. ¿Cuál va a ser su futuro después de esto? No, yo estoy esperando que, bueno, que se salga la convocatoria el domingo y bueno, después de eso ahí tomaremos alguna decisión. Ahorita, por lo pronto, yo he recogido la inconformidad de los priistas del distrito y bueno, tengo muchos amigos que me han hablado, que me siguen hablando y que bueno, esto está de manifiesto que no se puede seguir trabajando por un partido que no le interesa su militancia y que solamente le interesa el poder. ¿Usted podría renunciar? No puedo todavía precisar nada, yo estoy valorando y bueno, van unos días, sabremos qué decisión tomar. Noticieros, Canal 9.